En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los días 9 y 10 de noviembre se llevará a cabo el segundo Festival de la Nochebuena en la Plaza Principal de Zitácuaro, municipio que se ha consolidado como el líder nacional en producción de esta planta característica de la temporada decembrina. Nos hemos preparado para darles flores de Nochebuena que alegren su hogar en estas pistas navideñas. El color rojo intenso es el característico, pero ahora nosotros hemos seguido cultivando flores de diferentes colores. Michoacán registra una producción anual de 6.5 millones de plantas de 30 variedades, entre las que destacan Prestige, Fredom, Angelique, Lily, Pink, Jingle Bells, Red Esplendor y Dynasty. Que nuestra calidad es mejor que la de ellos. Y queremos que la gente se dé cuenta, la gente de nuestra república y quizás después, si podemos exportar, se den cuenta que nuestra entrega hacia el cultivo de la Nochebuena es con amor. Lo más importante de esta muestra es detonar la parte económica de la región, así como dar a conocer los productos michoacanos, dijo el director de COFEM, José Manuel Navarro. Es que ayudemos a detonar económicamente la región, que ayudemos a que también turísticamente la gente salga y visite todos estos lugares. En Zitácuaro se tiene el registro de 600 productores con superficies agrícolas protegidas en las comunidades de San Felipe de los Salsati, Ciráhuato de los Bernal, Ocurio y Corungueo, quienes expondrán sus flores en este festival. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.